¡Cabrón! ¡Se mata a esto! No sé por qué carajo se explotó ¡Ah! Porque el tiro en AC4 ¡Cabrón! ¡Se mata a esto! No sé por qué carajo se explotó ¡Ah! Porque el tiro en AC4 ¡Ale! ¡Ale! Escucha el AC4 Yo también Pero pues por eso me tiré Me tenía que tirar directo arriba Está arriba tuyo ¡Darito! ¡Está ahí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Entra! ¿Para dónde tú vas? ¡Que está cerrando puertas! ¡Que hostia está cerrando puertas cabrón! ¡Cállate cabrón! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí!